¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Hoy en la Noticia. Vamos a compartir la primera nota con Germán Chip y Martín, que es concejal por el bloque Cambiemos. Con él dialogamos acerca de las actividades que está realizando, conjuntamente con el Comité de Crisis, y además cómo se va a hacer para traer todavía a algunos estudiantes que quedaron fuera de General Lamadrid. Hola Dani, buen día, buen día a toda la teleaudiencia. Y bueno, acá estamos siendo parte de la colaboración junto a todo el equipo de concejales. Y bueno, en este caso estoy a cargo de todo lo que es los puestos sanitarios, los tres puestos sanitarios que hay acá, tanto en el acceso a Eva Perón como en el acceso de Heró, y en el acceso ahí a lo que es la Feria de la Sociedad Rural. Así que bueno, abastecerlos todos los días, llevarles agua, llevarles lo que necesiten, alcohol en gel, las bolsas con las máscaras para aquellas personas que llegan a ingresar de afuera que no tengan. Y bueno, hay que estar pendiente de los chicos que están ahí 24 horas, tanto en el acceso a Eva Perón como en el acceso que viene de Heró, y bueno, y hasta las 19 horas en el acceso de la Sociedad Rural. Claro, eso, digo, los tres accesos de estos están las 24 horas. Exacto, los dos accesos principales están las 24 horas, y el otro que se sumó hace 24 horas o 48 horas está solamente hasta las 19 horas ahí en el ingreso por la calle de tierra donde te vas para la rural. Claro, claro, que sí, está bien. Digo, bueno, ¿sabés qué, Chipi? Hay cosas que uno no sabe, con el correr del tiempo te vas enterando. ¿Hay chicos estudiantes que todavía no regresaron a la Madrid? Exacto, sí, sí, también estamos junto con Bernardo Antilla, director de la Juventud, de aquí del municipio, así que estamos trabajando en conjunto para ver, bueno, desde que comenzó la pandemia, hemos evaluado quiénes son los chicos que quedaron aislados, que quedaron fuera de lo que es el distrito, y bueno, y que no pudieron venir. Digo, son estudiantes que estaban estudiando fuera de General de Madrid, digamos La Plata. Exacto, La Plata, María Blanca, también, exacto. Y bueno, y que en un primer momento, cuando hicimos el relevamiento, pudimos traer a unos cuantos chicos, donde se pusieron a disposición las combis de la municipalidad, previo a todo lo que fue el aislamiento obligatorio. Claro. Algunos otros se arriesgaron pensando que iban a durar poco, que iban a estar, recuerden que la primera intención era por 15 días, y bueno, y después se empezó a prolongar, y bueno, y obviamente a este momento todavía quedaron chicos que quieren volverse, y bueno, estamos viendo las posibilidades y las prioridades en base a la vuelta, y bueno, y determinar la logística, porque también no es una cuestión de que vengan, porque recuerden que todo aquel que venga tiene que estar aislado, si se mete en el grupo familiar, el grupo familiar completo se aísla, entonces hay que ver, tienen que tener un lugar, o sea, hay un montón de factores que inciden, y bueno, y después de lo que es... Y bueno, y obviamente también el traslado cuenta por parte de los padres, porque nosotros colaboramos con la logística y todo eso, pero el pago del remis se hace... No lo van a buscar de la municipalidad. No, 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 por eso, porque en estos momentos no estamos saliendo, así que bueno, de salir algún viaje desde la municipalidad, se ve por ahí primero en qué van, si hay lugar, quién es el que llega, o sea, hay un montón de factores que pueden... Eso pasa más por coincidencia, pero no que vamos directamente a buscar a un estudiante. Está bien, está bien, y lógicamente cuando ingresan a la Madrid, vos decís aislamiento, pero este aislamiento por 15 días sí o sí. Exacto, ese sí o sí, exacto, eso sí, al venir como cualquier persona que viene de afuera, y bueno, y los que han venido o han buscado una casa que ha estado deshabitada o directamente la familia se confina en su totalidad. Claro, 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 está con la familia y quedan todos adentro. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ¿y cómo estás viviendo vos la pandemia? Sí, mirá, todos los días, viste haciendo cosas y se pasan, se pasan los días rápidos, así que bueno, mucho desgaste en la parte emocional, en la parte mental, más que física, que es lo que uno trata de por ahí, tratar de desgastarse físicamente, pero no, te desgasta mucho lo que es la parte emocional, y bueno, y escuchando, escuchando a toda la gente, tratar de, dentro de lo posible, solucionarles los inconvenientes diarios, y bueno, y tener la posibilidad de estar ahí, viste, predispuesto, y bueno, y tratar de llevarlo de la mejor manera. Y un riesgo también que corren ustedes, al andar todo el día en la calle, se corren riesgos. Sí, 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 seguro. Eso debe cruzar por la mente. Sí, seguro, seguro, así que bueno, gracias a Dios tenemos los recaudos todos necesarios, tenemos cuando ingresamos, ya tenemos todo como para cambiarnos en nuestras casas, ya tenemos la orientación de la gente de salud, que bueno, que siempre nos brinda el apoyo, y bueno, y así que bueno, estar dispuesto, y estar atento para todo lo que se viene, y bueno, y todo lo que ha pasado. Mantener, gracias a vos, y recuerden el uso de la máscara también, se siguen distribuyendo en los comercios, ya casi la totalidad la está usando, así que ya no vemos a nadie sin la máscara, y bueno, y eso agradecer a todos el equipo de costureros y costureras voluntarias que se sumaron, hicieron más de 16.000 máscaras para que tengamos en la comunidad y en las localidades la posibilidad de tener y bueno, y de no generarle a la gente el inconveniente o el trastorno de saber que tenían que usar algo y no saber cómo hacerlo y no saber, y bueno, por ahí es algo natural que se está usando, pero es algo que inconscientemente se les dio a cada habitante de nuestra comunidad, algo que por ahí, si no se hubiera hecho, mucha gente hubiera corrido, o no tenía la máquina para hacerlo, o no tenía donde comprarlo, o sea, hubiera sido por ahí muy estresante conseguir algo así, y bueno, y pudimos hacerlo en tiempo y bueno, y en forma como para que la comunidad la tenga al alcance de todos, ¿no? Chipi, gracias por esta comunicación. No, por favor, Dani, cuídate mucho, y bueno, y agradecerte siempre la predisposición y bueno, y todo lo que haces en cuanto a la información que nos ayuda es muy valioso, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias.